Muy buenas noches, estupendo inicio de semana y en este reporte vamos a hablar de las condiciones del pronóstico del tiempo, pero para la jornada del día de mañana, fecha en la que terminamos el mes de abril. Y vamos a hacerlo con elevadas temperaturas prácticamente en toda la República Mexicana, hay nubosidad media y alta sobre algunos puntos del norte y centro del territorio nacional, pero hasta este momento no trasciende más que ese sistema de alta presión, que durante todo el fin de semana, hoy por la tarde y seguramente en los siguientes días estará marcando la tendencia a que el ambiente continúe muy cálido en toda la República Mexicana, así que este sistema de alta presión es importante para el día de hoy, también para el día de mañana. Hay áreas de oportunidad de precipitación, sí las hay, en zonas del centro y hacia el sur y sureste de la República Mexicana. Además, en los siguientes días les adelanto que estaremos hablando de la trayectoria del paso de un nuevo sistema frontal, a estas alturas del año y con estas temperaturas tan cálidas que se registran en toda la República Mexicana, viene otro frente frío que estará cruzando el norte de la República Mexicana, pero solamente y por suerte en esta zona de la República y del territorio nacional es donde estará marcando la posibilidad o el desarrollo de precipitación hacia la mitad de semana y lo que resta de ella, según lo que ha dado, viento en calma, sin reporte de lluvia, tampoco en Lagos de Moreno, en donde el día de mañana la temperatura comienza con 13 grados y después estarán alcanzando los 32 grados en la temperatura miércoles primero de mayo, la mínima en los 13 grados y luego se alcanza otra vez este ambiente tan cálido que se va a extender hasta el jueves. En ambos casos la posibilidad de precipitación queda fuera del pronóstico.